Mi vecina me dio este truco para blanquear la ropa y se lo agradeceré toda la vida. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. ¿Cuánto solemos gastar semanalmente en productos para el hogar y para la limpieza? Es muy habitual que compremos muchos productos para blanquear la ropa, para eliminar olores o para que la ropa salga de la lavadora mucho más suave y cuidada. La realidad es que con sencillos ingredientes caseros podemos conseguir muchas cosas. Dos de los productos más prácticos de tu despensa son el vinagre y el bicarbonato de sodio. Constituyen incluso poderosos agentes limpiadores. Si deseas limpiar objetos en tu casa de una manera más orgánica o simplemente deseas reducir el uso de cloro en el hogar, puedes empezar a usar estos dos elementos. Estos útiles productos no solo eliminan las bacterias en la suciedad, también aclaran la ropa blanca. Saca este dúo dinámico de la despensa y ponlo a trabajar en el cuarto de lavado. 1. Aclara las prendas blancas con una combinación de bicarbonato de sodio y vinagre. 2. Coloca una pequeña carga de ropa blanca en la lavadora. 3. Llena la máquina con agua. 4. Agrega una taza de vinagre y una taza de bicarbonato en la lavadora. 5. Deja que ésta termine su ciclo de lavado. 6. Alterna el lavado con vinagre y bicarbonato de sodio cuando necesites cuidar la ropa de color. 7. Vierte tu detergente normal más media taza de bicarbonato o media taza de vinagre. 8. Vierte vinagre en una botella atomizadora. 9. Esta trata las manchas, como las del sudor en las asilas, rodeando vinagre sobre éstas. 10. Fija el color de la ropa recién teñida y conserva su color brillante. 11. Aplica una taza de vinagre durante el enjuague final. 11. Atención, ten mucho cuidado al aplicar bicarbonato en la ropa oscura o de color, ya que se puede aclarar. 12. Por eso, este método de limpieza solo es recomendable para las prendas blancas. 13. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. 14. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega. 14. Aplica una taza de vinagre en 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 una taza de vinagre en